El día de calcio Estamos a 1.320 metros de altura. Hacia allá está la cumbre. Voy a mostrar el camino por donde vinimos, que es... Ahí está la usina, o no sé qué, una planta hidroeléctrica. Ahí se la ve. Y el camino es ese que está ahí. El golf de Manquehue, esa recta larga, que se pierde allá. Ese es el golf de Manquehue, esa recta larga. Y ahí tenemos el plomo. Lindo, allá está el carpa. ¿Cuál es la cumbre del carpa? La cumbre del carpa. Allá, ah, el carpa. Allá. Está más a la izquierda. Andrés. ¿Y qué tal? Bien, con calor. Un enorme cactus. Bueno, subimos la... La parte, la parte más difícil de la pared, de la pared norte del Manquehue. Y ahora nos dirigimos recto a la cumbre en un sector, en un terreno que parece más accesible, más fácil, más plano. Bueno, pero la parte con mayor pendiente, ya la subimos. Se puede ver lo magnífico de todas las dehesas. Manquehue Chico, que parece planicie. La calle, el golf de Manquehue, recta, por donde vinimos. Y al fondo, la paloma, el altar, el plomo, y todo el sector de farillones. Bien, seguimos. Andrés destruyendo un cactus. Todo lo maravilloso del paisaje abajo. Sector de farillones. ¡Ay! Casi me caigo. El plomo. El plomo. El golf de Manquehue. Y nuestra casa en algún lado. Andrés llegando a la cumbre. Llegamos, por fin. 1.600 metros de marca al altímetro. Y el Andrés haciendo cumbre. Y el Andrés haciendo cumbre. Una visión hacia abajo. Ahí está el golf de Manquehue de nuevo. Toda la visión hacia el sur. Allá se ve el San Cristóbal. Y allá la torre costanera. Costanera. Y allá la torre. 1615 me indica el altímetro, son las 10.50 llegamos, es decir, lo hicimos en dos horas. Un lindo árbol donde hicimos el primer campamento, pero nos vamos a trasladar a un lugar de más sombra, porque hace mucho sol y qué tal, te gustó? Bien, bien. El Costanera y las tres torres gemelas y el Omni. Bien, bien, bien. ¡Vibran! 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 ¿Y qué dijo tu mamá? Y a salir a caminar, me preguntó si descansaba y que fue al líder o no sé dónde a la ver el auto. Y allá va la Andrés. No lo veo. Ya estamos de regreso. Ahí se ve la cara norte del cerro por donde subimos. Vean acá. Vean acá. Vean acá. Vean acá. Fue una sanción que la sufrimos, pero valió la pena. Muy linda. Adriana nos vino a buscar. Y Adriana podría subir la próxima vez por la ruta normal. Puedes venir y subir por la ruta normal, Adriana. Eso puede ser. Yo voy por donde van los normales. Ya ven pa' acá. Cuida, que llegó la... No, no, mi espalda. Te la tiro encima de al lado. Ay, qué mal. Muy bien. Todos muy alegres. Lindo. El paseo. Nunca había subido el manquehue por la cara norte. Por ahí, directo, directo para arriba, directo. ¿Por el medio? ¿Por el medio? ¿Por esa quebrada? Sí, ahí habría que... Directo para arriba. Para allá. Esa antena. Ah. Se han empezado a variar. Y después sube. Y después sube. Con razón eran dos. Pero de más pesado. Más pesado. Y por eso ahí se ven unos acarreos. Sí, no. Bajar para ahí. Ah, no. Bajarlo era difícil. Subirlo, pero bajarlo iba a ser peligroso. Arriba. Es de la central hidroeléctrica. Antena. Y ahí está el puente de la madre. Ah, le sacaste fotos. Sí. De la madre tres veces admirable. Tres veces admirable. ¿Cómo es posible que a la divinidad le pongan un límite? La divinidad no puede tener límites. ¿Quién te dijo que era la madre divina? Vamos con otra madre. Bueno. Bueno. ¿Quién te dijo que era la madre? Gracias.